Amigos de En Medio de la Forándula TV, Magazine 99.3 y... Las Marianotas. Estamos aquí con una personalidad muy bella. ¡Ay, la cocina! ¡La excelencia ya se pega! Olga Zana, ¿cos inicios con este personaje fue en un programa de cocina? Eh, no. Fue en Televisa Puebla. Yo empecé en Televisa Puebla. Allí al que te refieres fue en Cadena 3, donde estaba yo con una chef. Y este, ahí estuve cuatro años. Cuatro años antes de que fuera imagen. Lo que ahora es imagen. ¿Nos puedes platicar de tu vestuario? Porque también es como muy peculiar. Pues mira, yo... Ah, es que cuando yo llegué de Televisa Puebla venía con guarachas manito ya, ¿no? Ya, no. Ya. Es más, si me puedes hablar de usted, te lo voy a agradecer. Este, ya dejé el guarachi y dije, zapato. Siempre uso este con... Plataforma. Ajá, con plataforma. Este, porque es muy cómodo y me da altura porque yo soy bajita. Entonces siempre los pido... No, me acabo de comprar unos de 15 centímetros, güey. Ya casi le alcanzas a... Sí, a Camila. Pero ese nada más es para mis shows. Porque aquí no, porque aquí nos paramos, nos sentamos, no, me voy a caer ahí. Y este, la falda, pues uso cualquier faldita así de telita sencilla. Mis blusas siempre son iguales, muy mexicanas. Es un vestuario que yo me inventé. Cuando me hablaron de Televisa Puebla, ya quedaste, fui al mercado y dije, quiero esta blusa. Y así, así, entonces, pues siempre me he acomodado con esto. Oye, pues pasando un poquito, haciendo de lado el personaje, platícanos cómo te sientes de, pues de esta gran victoria, ¿no? Porque es como una victoria el estar bien de salud. Exactamente, sí, estoy muy contenta porque este... Pásale, mana, pásale. Ya que le pase. Saluda, saluda. Ella se cruzó la mierda, me voy a cruzar una de ellas. Este, muy contenta, imagínate nada más, porque siempre que voy a los estudios, pues voy rezándole a toda la corte celestial, ¿no? Y le digo, ay, Diosito, ahora sí voy a misa. Y ya cuando me dicen que estoy bien, le digo, voy el año que entra. A ese año creo que... Y llegó, me dijeron que estoy bien, pues muy contenta, mi reina. Es una felicidad que no les puedo describir. Sí, no. Yo fui sola al doctor y cuando salí, bueno, quería llorar yo. Así llorar, abrazar a alguien y decirle, estoy bien otro año. Porque aquí es año con año. ¿Nos puedes platicar del show que haces? ¿Qué es lo que haces? Yo sola, pura de género. Ahorita ya me voy, ya me tengo que ir. Porque ya empezaron las de diciembre. Pero sí, gracias a Dios. Oye, pero si es de verdad que vas a abrir tu olifaz. ¡Hombre, cómo crees! Porque ya me la tengo que ir. ¡No, vamos! Es que eres muy seguida en tus redes sociales. No, para nada, síganme. Olga Sanna Oficial Instagram. Olga Sanna, Olga Sanna Cero TikTok. Es que no las muevo casi. Las redes. Al otro sé. Chaca, chaca. Las redes. Síganme, chamaco. No se enojéis. Y este... No, ¿cómo crees, mi rena? No, ni loca. ¿Algún proyecto que traigas por ahí en Puerta? Sí, traigo uno, pero no lo puedo decir. Ya les platicaré en enero. Porque se va. Sí, claro. Pues sí, nada más si quieras agregar. Nada más, mis niños, que me sigan en mis redes, por favor. Bye, bye.